Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el salto de luz. El salto del catálogo es un salto muy complejo, el cual tiene que hacer un salto de 360 grados y caer con mucha energía, sin tratar de mencionar la dinámica del movimiento que tiene que hacer el momento de saltar y volar en el dios, así que queremos los diversos trabajos. Esto nos va a ayudar a poder tener una mejor salabilidad, una mejor dinámica en el aire y poder caer de la mejor manera sin perder el fin. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!